Una casa en La Rioja, 1248, hay policías. Acá me dicen que es un balcón de... ¿De chapa? De chapa, de chapa de plástico. De chapa de plástico, bueno, está abarcando cuatro casas. Tiene cuatro casas y la caña que está, digamos, se está prendiendo fuego también, la palta. Bueno, necesitamos más bomberos, necesitamos más bomberos para que puedan apagar los incendios. La gente, la gente está desesperada porque ya está avanzando más casas. No, no, ya una, dos, tres, como cuatro, cinco casas ya van. Y no hay, necesitaban bomberos. Ya llegó ecos de EDE para cortar la luz.